Vaya, yo creo que ya Siempre te da el sol, vaya ¿Ya está aquí la pandemia? Sí ¿Vas a decir algo? Sí, aquí ya está mi esposo Bajando o corte Lo borro Bueno, vamos a cortar ¿El tuyo, perdón? No me agarre Agarre una barrita Ahí está ¿Vas a alcanzar, Álvaro? Se te va a arroar Ahí está, miren Miren, amigos de YouTube Ahí está mi esposo cortando ojo Rojito, a ver, muérdanos No, lo vamos a lavar primero Ahora vamos a arrancar El mío Como pueden ver Está un poquito menos maduro Aquí el señor Jason Alfa Vaya, dijiste que era para vos Sí, yo sé Bueno, ya mañana vamos a seguir cortando mangos Estamos aquí en Cojutepeque Cojutepeque San Vicente Ah, no, perdón No me haga leño ¿Qué es allá? Vaya Aquí andamos en los terrenos de su huerta Aquí andamos en el terreno de Papi Charlie Bueno, ahora sí ya Te muestren los dos Ahí está, miren qué chulado Este es el mío Este es el del amaro Y nos vemos en el próximo Y Y ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo